En el vídeo de hoy te voy a mostrar 3 airdrops de criptomonedas que puedes participar completamente gratis y que te van a pagar dinero únicamente por compartir una parte de tu internet Básicamente esa parte de internet que tú no estás usando se la vas a ceder a estas empresas y ellas te van a dar una recompensa en forma de airdrop que en algunas ocasiones pueden ser muy pero que muy jugosos El primer proyecto que vamos a ver en este vídeo es el proyecto de no de pay vale muchos de vosotros ya lo conoceréis otros no es un proyecto pues que es bastante nuevo está iniciando vale ya hemos visto otros proyectos anteriormente en el canal pero este proyecto la diferencia que tiene es que lo estamos pillando en una fase súper súper temprana vale como ves aquí obtenga una participación en el crecimiento de la IA vale básicamente lo mismo que ya hemos visto con proyectos como puede ser grass o como puede ser uprock que ahora después de esto hablaremos de ellos básicamente no de pay va a transformar nuestro ancho de banda no utilizado en un activo valioso vas a poder generar dinero pues por tu internet no utilizado vas a ganar dinero por estar en línea vas a poder invitar amigos a aumentar ingresos y realizar un seguimiento de nuestras ganancias básicamente lo que hacen dicen aquí que al conectarse a la red no de pay podrá vender su internet no utilizado a empresas de inteligencia artificial lo que permitirá la transferencia eficiente de datos captación pública bueno básicamente al igual que ya hemos visto las demás plataformas de compartir internet como funcionan pues esta funciona exactamente igual o sea realmente es muy 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 similar a grass vale es muy similar pero con la única diferencia de que se ha hecho ya viral a nivel extremo y no de pay pues están empezando a crecer tienen 40.000 seguidores en twitter tampoco tienen tanta comunidad y creo que puede ser muy buena acceder ahora entrar ahora porque al final serás de los primeros y al igual que la gente que en todos los primeros en grass van a ser los que más van a ganar con el airdrop pues esto es un poco similar simplemente lo que tenéis que hacer es poner por aquí vuestro mail darle a solicitar acceso temprano y crearos una cuenta que lo hacéis literalmente en 30 segundos vale una vez tengáis la cuenta creada veréis un panel como este como os he dicho muy muy similar al panel de grass y básicamente estamos entrando en un proceso tan tan temprano al proyecto que fijaos vale todavía no puedes ni empezar a generar ingresos o sea está la plataforma pero todavía no se puede empezar a generar ingresos por eso me parece tan interesante podéis ir accediendo podéis ir invitando amigos para que tengáis algo de puntos pero como veis por aquí pues van a haber diferentes misiones como tener más de 100 horas activas como te invitar a 100 amigos bueno básicamente nos van a ir poniendo misiones que vamos a ir cumpliendo y nos van a dar puntos y aparte de esos puntos pues tenemos la extensión de no de pay vale que básicamente simplemente entramos a la chrome web store buscamos aquí no de pay y de la misma forma que funciona grass va a funcionar no de pay vale y algo que me parece bastante interesante es que sin ni siquiera poder empezar a generar ingresos a compartir tu internet porque ahora mismo realmente en esta plataforma que estáis viendo no se puede hacer nada más que invitar amigos que nos van a dar puntos por invitar amigos vale y luego venir al dashboard que tampoco podemos hacer nada porque todo pone coming soon coming soon o sea que realmente no se puede hacer prácticamente nada pero fijaos que la extensión ya tiene más de 100.000 usuarios o sea me parece una verdadera locura teniendo en cuenta que es que ni han lanzado todavía entonces bueno os instaláis la extensión de no de pay vale y ya con esto lo tendréis todo listo vale como veis aquí todavía no se puede hacer nada con la extensión yo la tengo instalada la tengo incluso activa vale pero todavía no se puede empezar vale como veis aquí coming soon así que bueno una vez ya esto empieza a repartir puntos y a repartir recompensas nosotros vamos a estar dentro los primeritos para empezar a generar ingresos desde el minuto 1 vale por eso me ha gustado tanto este proyecto por eso quiero que le echéis un ojo por el momento en el que estamos entrando tened en cuenta que por ejemplo la aplicación de grass tiene nada más y nada menos que 2 millones de usuarios esta que os he enseñado tiene 100.000 usuarios para que veáis por qué estamos entrando en un momento bastante correcto yo os dejaré mi enlace por ahí abajo ya que si lo utilizáis pues también vosotros os llevaréis unos puntitos extra la siguiente que vamos a hablar ya os hice un tutorial en el canal hace unas 2 o 3 semanas que lo tenéis por aquí vale en el que muchos de vosotros ya lo aprovechasteis y lo interesante de esta es que en breves sale el token y en breves todos los que ya hayáis farmeado vais a poder empezar a generar recompensas y todos los que no hayáis entrado pues podéis entrar ya para empezar a ganar dinero por compartir tu internet vale y os estoy hablando de AppRock vale proyecto de Solana un proyecto también muy similar al de grass en el cual pues nos van a pagar por compartir el internet que no utilizamos vale lo interesante de esta es que nos lo vamos a poder descargar en el móvil tanto en Android como en iPhone que ya la han metido en App Store y ya la podéis descargar yo la tengo ya descargada en mi móvil y ya la podéis tener en vuestro propio iPhone directamente o la podéis tener también en vuestro Android que ya llevan más de un millón de descargas o sea una verdadera locura y luego aparte también si lo queréis tener en el ordenador también lo podéis hacer utilizando un emulador como puede ser BlueStacks vale que mucha gente pues lo utilizaba de esa forma yo anteriormente lo utilizaba de esta forma pero ya como ha salido para iPhone pues me lo ha puesto en mi móvil pero al final hombre si tenéis diferentes dispositivos pues vais a poder estar generando ingresos en todos ellos entonces lo primero que hacemos es descargarnosla donde queramos vale ya sea en vuestro Android ya sea en vuestro Mac ya sea en vuestro iPhone o si tenéis un ordenador Windows pues usáis BlueStacks vale una vez dentro aquí tenemos por aquí la plataforma aquí en la parte de Wallet es donde pues tenemos lo que hemos generado hasta ahora vale yo como veis por aquí tengo ya 551 puntos generados y luego aparte pues también me han regalado por aquí el token WEN que es un token que parece que es como un meme token que van a sacar también relacionado con APROC y oye me han regalado esos tokens también por ahí de totalmente gratuito aquí lo estáis viendo en pantalla esto es lo que sería BlueStacks es básicamente un emulador de Android ya está no tiene más complicación y aquí podéis ver vale el token va a ser lanzado el día 30 de mayo estoy grabando este vídeo a día 28 cuando vosotros lo veréis seguramente será 29 eso significa que tan solo queda un día para que salga el token tan solo queda un día para que las recompensas que hayáis conseguido las podáis cambiar por dinero real y lo mismo la manera de funcionar de esta app es muy sencilla simplemente te la instalas en el móvil la activas que se queda aquí la parte de earning vale cuando pone aquí que generas 0,44 UPT por hora y ya lo tienes no tienes que hacer nada más y mucha gente preguntará ¿pero esto te ralentiza el móvil o vas a notar algo en el internet? yo personalmente no he notado nada vale no sé si personas que a lo mejor tengan un internet pues más malo o de menor calidad pues a lo mejor podéis notarlo a nivel España si tenéis fibra óptica en vuestra casa que pues es al internet de alta velocidad no vais a notar absolutamente nada vale o sea incluso si hacéis un speed test os va a dar la velocidad normal que tenéis en vuestro ordenador y yo personalmente tengo activo tanto la de AppRock como la de Grass o sea que tengo dos aplicaciones que supuestamente comparten internet y no noto que se ralentice nada entonces bueno si nos venimos por aquí a la app de Whales Market vale ya podemos ver que hay diferentes ofertas para el token UPT vale que es el token que se va a listar muy próximamente vamos a entrar por aquí y vamos a ver todas las ofertas hay desde 0.19 dólares que la gente piensa que va a llegar hasta ofertas de 1 dólar 0.60 0.47 y aquí se ha vendido o sea que realmente estando en el peor peor de los casos yo por ejemplo tengo 550 tokens por 0.20 que es la oferta más baja mínimo 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 me voy a llevar 110 dólares de gratis 110 dólares por haber tenido esta aplicación instalada y activa en mi móvil ya está vale y esto es la oferta más baja que tú dices venga vamos a irnos a una oferta un poco más por ejemplo esta vale que han vendido aquí por 0.47 pues por 0.47 podríamos estar hablando de que me podría llevar 260 dólares únicamente por tener una app en el móvil lo que también es verdad y cabe recalcar que esto es importante es que parece ser que las recompensas van a tener un bloqueo vale porque si nos venimos aquí a la plataforma de AppRock vemos aquí que se nos va a desbloquear solo el 10% de tokens después del lanzamiento o sea que supongo que habrá como una especie de besting esto me parece también muy correcto porque muchas veces pasa de que sale un airdrop y literalmente todo el mundo empieza a vender y se acaba de esta manera pues la gente va a hacer ventas progresivas va a vender poco a poco conforme se le vaya desbloqueando y es muy probable que no afecte tan negativamente a la salud del token vale así que bueno no está nada mal la verdad está bien pensado veremos a ver a qué precio sale veremos a ver cuánto se genera y veremos a ver también sobre todo cuánto generamos una vez salga el token vale porque aquí al final yo tengo 550 puntos pero seguimos generando tokens vale seguimos generando una media de 0,50 tokens cada hora vale o sea que realmente si el precio del token va a ser este eso significaría que vale 0,20 dólares por token que estaríamos ganando 10 céntimos cada hora vale que no está nada pero que nada mal que estuviésemos generando 10 céntimos por cada hora que tenemos la aplicación activa eso significaría que estaremos ganando alrededor de unos 2,5 dólares diarios vale y estaremos ganando al mes unos 72 dólares básicamente por tener una aplicación instalada en nuestro móvil vale y esto mirando el precio más bajo al que supuestamente puede llegar así que bueno la verdad tiene buena pinta veremos a ver qué tal funciona el lanzamiento veremos a ver qué tal va esto y si realmente nos ha sido rentable y si consiguen sobre todo que el token no se muera y que vaya para arriba os dejaré también mi enlace en la descripción que también por registraros os regalarán unos puntitos extra lo siguiente que os quiero enseñar no se trata de un airdrop tiene parte de airdrop pero no se trata de un airdrop sino que es una preventa vale una preventa con mucho potencial os estoy hablando básicamente de la preventa de blast vale aquí la estáis viendo en pantalla me parece también una oportunidad bastante bastante buena porque no solo vais a estar participando en una preventa que ya por el hecho de participar pues estáis teniendo un precio menor al que el token se va a alistar vale hay diferentes fases ahora mismo están en la fase de 0.06 luego empieza la fase de 0.07 y así pues van pasando diferentes fases vale ahora mismo pues ya estamos en la fase número 7 todavía quedan 3 fases más o sea que aún estáis a tiempo de entrar y pillar un buen precio y lo bueno de esto es 1. que vais a entrar en una preventa con la cual pues vais a tener un precio de descuento 2. por entrar en esta preventa vais a tener acceso a su launchpad vale porque blast es una plataforma de launchpad es una plataforma pues que lanzan diferentes proyectos diferentes tokens y para poder participar en sus launchpads necesitas tener token BLP vale que es el token de blast pues al comprar en la preventa automáticamente ya tienes token de blast por ende puedes participar en los diferentes launchpad que van sacando que hasta ahora han sacado estos 3 en el primero llenaron 50.000 dólares en el segundo 75.000 y en el tercero 140.000 o sea que realmente es un launchpad con bastante potencial es un proyecto bastante serio y mucho ojo con él y lo último también por lo que también he metido blast en este vídeo es porque al participar en la preventa también participas en un airdrop porque al comprar vas a ganar puntos de refuerzo ¿qué son estos puntos de refuerzo? pues booster point es el token especial de blast lanzado para apoyar a la comunidad del proyecto como usuario, creyente o titular de blast puedes ganar, gastar y almacenar booster points vale básicamente son unos puntos que te dan con los cuales vas a poder también recibir recompensas gastarlos y bueno pues está muy bien porque al final es también dinero gratis además el proyecto ya acumula una comunidad bastante buena detrás aquí podéis ver 123.000 seguidores en Twitter están creciendo bastante rápido así que nada os dejaré el enlace en la descripción como veis por aquí podéis comprar desde la red de blast podéis comprar desde Ethereum desde la BSC desde Matic o Polygon vale incluso desde tarjeta de crédito o banco vale podéis comprar desde prácticamente desde cualquier forma le dais aquí por ejemplo vale aquí podéis ver que yo si comprase 0.10 que son unos 60 dólares nos darían unos 900 tokens más aparte 400 puntos por comprar que esos puntos luego pues vale para los airdrops así que voy a hacer una pequeña compra para que veáis como funciona simplemente tenéis que conectar vuestra wallet de Metamask y una vez la tengáis pues le damos a comprar en este caso yo voy a comprar en la BSC 30 dólares he puesto por simplemente hacer la prueba aquí lo tenéis le vamos a dar a confirmar y automáticamente ya está transacción realizada con éxito las fichas aparecerán en tu perfil entre 1 y 5 minutos vale así que veremos que tal sale el lanzamiento de este token se rumorea que va a llegar a más de 0.10 y seguiremos muy de cerca tanto el Launchpad como el Airdrop que van a repartir y antes de terminar también vamos a hablar de nuestro querido Grass que ha sido pues el que nos ha introducido prácticamente a todos estos proyectos que están saliendo ahora como es AppRock como es Node.pay pues al final es el líder es el rey es el que más usuarios tiene actualmente más de 2 millones de usuarios vale simplemente os tenéis que registrar vale necesitaréis un código de referido lo tenéis también ahí en la descripción y una vez os registráis os tendréis que descargar lo que sería su extensión de Google que ya lo hemos enseñado antes yo como veis aquí la tengo instalada 2 millones de usuarios así que lo único que tenéis que hacer es registraros una vez estéis registrados os descargáis la extensión de Google Chrome y una vez tengáis la extensión de Google Chrome es tan fácil como tenerla conectada como veis aquí connected vale yo la tengo conectada aquí veis las recompensas que me están generando todos los días absolutamente todos los días como veis por aquí pues genero recompensas genero recompensas genero recompensas este pico tan grande que veis de aquí pues ha sido por el programa de referidos pues que me han dado también algunas recompensas pero como veis aquí yo llevo prácticamente más de un mes con esto activo y generándome puntos día tras día vale siempre activo y siempre generando puntos así que ahora viene lo importante cuánto vamos a ganar con este airdrop de grass vale porque al final tened en cuenta que es el airdrop más famoso el que más usuarios tiene y es por ende que es muy probable que sea el que menos recompensas reparta vale pero al final cuanta más gente tienes que repartirle pues menos dinero le tienes que dar a cada persona entonces actualmente diariamente se generan unos 75 puntos por hora vale esto es lo que se está generando más o menos cada hora como veis aquí yo llevo hoy 100 casi 50 en unas casi 2 horas que llevo con el ordenador encendido vale eso sería unos 75 puntos por hora y si tenemos el ordenador encendido todo el día nos estaría dando unos 1800 puntos al día vale estos 1800 puntos los vamos a multiplicar por 30 y nos estaría dando unos 54.000 puntos mensuales por dispositivo que tengamos activo vale a más dispositivos tengáis importante que sean de personas reales que no sean vuestros propios porque os pueden pillar la IP y mal a más dispositivos tengáis más vais a generar pero esta es la base que está generando cada dispositivo dentro de GRAS vale entonces bueno si nos vamos a Wills Market vemos que tenemos ofertas de todo tipo vale las ofertas pues lógicamente ya han bajado si tú hacías los cálculos mismos que yo te voy a hacer ahora hace un mes pues te daba una cifra y ahora te va a dar bastante menos por lo mismo porque al final es un airdrop que se ha hecho muy famoso por ende las recompensas van a ser más pequeñas entonces 54.000 puntos si lo dividimos por 0,00078 que es la oferta pues más baja que tenemos dentro de GRAS estaríamos viendo que nos estarían generando unos 42 dólares mensuales por dispositivo vale que no está nada mal teniendo en cuenta que no tenemos que hacer nada y que como os he dicho antes no os reventiza el internet ni muchísimo menos o sea 40 dólares al mes o 45 50 dólares al mes por compartir tu internet no está nada pero que nada mal al final es lo que os digo esta es la oferta más baja y yo creo que también la más realista pero bueno si nos bajamos por aquí vemos que hay un montón de ofertas las cuales pues están rellenas tienen volumen y hay gente que ha comprado y está comprando pues a precios bastante más altos mira de esta por ejemplo que hay aquí vale que nos la están dando a 0,001 vale pues en este caso ya estaríamos generando 54 dólares si seguimos bajando vemos ofertas de también por 0,02 o sea que si lo calculamos también 0,02 estaríamos haciendo unos 100 dólares al mes yo personalmente creo que para la gente que accedió desde el día 1 vale los que accedisteis desde el día 1 pues tendrán un airdrop de a lo mejor unos 200 dólares 300 dólares más o menos y para la gente que lleva menos tiempo pues serán entre 50 100 o 150 dólares vale tampoco creo que pueda ser muchísimo más porque al final es lo que hemos dicho son 2 millones de usuarios que es muchísimo y antes de terminar muchos me diréis pero yo no tengo ordenador quiero participar en grass pero no tengo ordenador quiero participar en no de pay pero no tengo ordenador no os preocupéis porque si tenéis un móvil lo podéis hacer igual solo os tenéis que descargar esta aplicación que veis en pantalla llamada kiwi browser vale con esta aplicación lo que vais a poder hacer es instalar extensiones de google chrome como veis aquí vale entonces os vais a poder instalar la extensión tanto de grass como también os vais a poder instalar la extensión de no de pay vale así de esta forma podéis tener también esas 2 plataformas dentro de vuestro móvil y también la de approck entonces al final tendríais 3 aplicaciones dentro de tu móvil generándote ingresos las 3 sin tener que invertir ni un solo euro así que ahora si familia espero que os haya gustado mucho este vídeo os dejaré todos los enlaces en la descripción y nos vemos en la próxima chao chao chao